Secuestro en comas. Todos los detalles del rapto de la hija de una empresaria frigorífica. Según datos de la Policía Nacional, en el primer semestre de este 2023, solo en Lima se registraron un total de 99 secuestros. Hasta el cierre de esta nota, los familiares de la víctima todavía no habían recibido alguna llamada u otro tipo de comunicación por parte de los secuestradores. Los robos al paso y las extorsiones son dos de los delitos más comunes en el país, cuyos índices han aumentado notoriamente en el último tiempo. Sin embargo, existe otro tipo de hecho delictivo que viene abriéndose paso cada vez más y, al mismo tiempo, agrava la crisis de inseguridad que hay en las calles. Se trata del secuestro. El último de ellos se registró en el distrito de Comas, la mañana del martes. Lucero Trujillo Vargas, de 27 años, hija de una empresaria dedicada al rubro de frigoríficos y también productora avícola. Fue secuestrada por un grupo de delincuentes tras ser interceptada en la cuadra 3 de la avenida Julio Cetello. El hecho ocurrió justo en el frontis de local de propiedad del hombre de negocios, en el momento en que el personal descargaba productos de un camión. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el preciso instante en que una camioneta color guinda llega al sitio donde se encontraba la joven. De acuerdo a algunos testigos, fueron en total tres sujetos quienes estaban a bordo del vehículo, los cuales bajaron raudamente y se llevaron a la fuerza a Lucero. Los delincuentes tenían en su poder diferentes tipos de armamento, como mini-UCI, metralleta y pistola. Cifras alarmantes de secuestros. De acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio Público, las denuncias por el delito de secuestro, hechas en fiscalías provinciales penales y mixtas, vienen aumentando desde el 2020 a la fecha. En el 2020, se registraron 1.698 denuncias por este tipo de delito, en el 2021 se reportaron 2.860, mientras que en el 2022 la cifra llegó a los 3.398. En tanto, a septiembre del 2023, las denuncias por este delito de secuestro alcanzan los 2.991. Vale precisar que estos indicadores corresponden a denuncias hechas en las dependencias fiscales, a las cuales se les ha hecho seguimiento y han sido objeto de las investigaciones respectivas. Dentro de estas denuncias de secuestros, se encuentran los denominados secuestros al paso. Esta modalidad ocurre cuando la víctima es retenida por un periodo corto de tiempo para despojarla de su dinero, objetos de valor o para obligarla a retirar distintos montos de sus cuentas bancarias. Luego de esto, por lo general, la persona es abandonada en un lugar lejano. Por otro lado, la Policía Nacional brindó información sobre los casos de secuestros que sí se han llegado a producir a nivel nacional y en Lima. En el primer semestre de este 2023, solo en la capital se registraron un total de 99 secuestros. Las otras regiones del país con mayor cantidad de casos fueron Arequipa, 25, La Mayeque, 24, Ica, 9, Piura, 9, Cusco, 9, Cajamarca, 9, Tacna, 5 y Ayacucho, 5. Hayan auto de secuestradores. En lo que respecta al secuestro ocurrido en Comas, los familiares de Lucero procedieron a alertar a la Policía Nacional de lo sucedido y pusieron la denuncia en la comisaría del sector. Al lugar llegaron agentes de la División de Investigación de Secuestros de la PNP para las investigaciones respectivas. Se conoce que existirían al menos dos cámaras de seguridad en la cuadra 3 de la avenida Julio Cetello que vendrían siendo analizadas por las autoridades a fin de identificar a los delincuentes y así hallar su paradero. Hasta el cierre de esta nota, los familiares de la víctima todavía no habían recibido alguna llamada u otro tipo de comunicación por parte de los secuestradores. Los vecinos de la zona indicaron que la joven secuestrada es una persona trabajadora y nunca había tenido inconvenientes. Se desconoce si ella o sus familiares recibieron algún tipo de amenazas. En tanto, la mañana de este miércoles, fue hallada la camioneta Guinda, marca Toyota, usada por delincuentes para secuestrar a la joven de 27 años. El vehículo fue encontrado por personal de serenazgo en el cruce de las avenidas Copacabana y el Golfo, en el asentamiento Los Laureles, en el distrito de Ventanilla, Callao. Tras llegar hasta dicho punto, la Policía Nacional constató de que se trataba efectivamente de la camioneta usada en el secuestro. Además, determinó que la unidad circulaba con una placa falsa, ya que la que portaba, H2-S-082, era de cartón y le pertenece a un vehículo de mismas características. El mayor PNP Javier Guzmán indicó que la verdadera placa del vehículo es DOR-093. Este fue reportado como robado el pasado 5 de noviembre en Caraballo. Al hacer la comparación del vehículo con las imágenes de televisión pudimos establecer que es el vehículo que participó en el hecho del secuestro en comas, expresó. El oficial detalló que, de acuerdo a las cámaras de seguridad del lugar, la camioneta llegó hasta dicho punto junto con otro vehículo de color negro. Tras estacionarse, dos delincuentes descienden del primer auto y abordan el segundo. Fue en ese instante en que los sujetos arrojan un papel con algo escrito y una manta. La cámara de seguridad muestra que dos secuestradores bajan del auto rojo, suben a un vehículo color negro e intentan quemar la camioneta abandonada. Incluso a uno de los criminales se le cae el gorro, regresa para recogerlo y lanza una nota a un terreno aledaño, dijo Guzmán. La nota decía lo siguiente, la historia está ambientada principalmente en la serranía del Departamento de la Libertad, en la región conocida como Puna, en una comunidad de indígenas. Pese a que el escrito no guardaría relación al secuestro, será inspeccionado por la policía a fin de analizar posibles huellas y dar con la identidad de al menos uno de los secuestradores. Como parte de las dirigencias policiales, un grupo de agentes de criminalística también realizó las pericias respectivas para buscar huellas dactilares en la camioneta.